Muy buenos resultados, dio la pasada reunión con personal del CIFIDE, con empresarios y microempresarios en Ciudad Fernández. Fue lo que nos dio a conocer Alberto Méndez Guillén, director de Fomento Económico. Te puedo comentar que a la fecha tenemos un seguimiento por lo menos a cinco empresarios que están solicitando nuestro apoyo para llenar los formatos y algunas dudas y comentarios que todavía les quedaron del foro los estamos aclarando. Es importante mencionarles que a la fecha hay empresarios que han sido muy cautelosos en solicitar un crédito y la tarea que nos hemos dado en este sentido es de orientarlos y darles toda la información necesaria para que no vayan a ellos a involucrarse en un financiamiento que finalmente no van a poder pagar. Nosotros les aclaramos desde el principio, es un dinero que se tiene que pagar, es una inyección de dinero fresco al negocio para poder crecer. Son empresas que nosotros hemos identificado de primer piso, que van al segundo y que tienen un futuro muy prometedor. Entonces, precisamente esa es la garantía que nosotros estamos ofreciéndoles, que no vayan a hacer una cosa que no vaya a servir y al rato, pues no es que nos reclamen, sino que no hayan tomado una decisión acertada por falta de información. Acerca del registro de marca, estamos por ponerle fecha, estamos en busca de empresarios que tengan un arraigo y un reconocimiento del producto o su marca por más de cinco años, que estén interesados en mejorar aún la posición de su producto o marca y pues vamos a estar por ahí asesorando. Viene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para dar todo el seguimiento puntual para que igual el empresario pueda tener este beneficio para su negocio. Estamos tratando de convocar un número mínimo de 10 efectivos que se registren, estamos pensando en que sean cinco negocios efectivos en esta primera etapa.